Ya te lo dije, Rioja. Mientras tú me comisiones, yo te asigno los contratos y todas las compras de material. ¿Te quedó claro? Oye, ma, cada vez estás caminando mejor, qué bueno. No creas. De pronto siento que pierdo el equilibrio. ¿Ves? Es normal, porque es una prótesis provisional, pero ahora que te llegue la definitiva, vas a ver. Vas a caminar muy bien. Eso espero. Ya no quiero vivir pegada a ninguna maldita enfermera. Todas son igual de ineptas. Y qué bueno que le estás echando ganas a la rehabilitación, ¿eh? Digo, supongo que es gracias a la cercanía que tienes con don Gerardo, ¿no? En parte sí. No quiero que me vea como una inválida. Porque no eres una inválida. Es muy fácil decir eso cuando no te ves todos los días al espejo mutilada. En fin, tengo que echarle ganas y ser un apoyo para él. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Somos buenos amigos. Los dos estamos pasando por un proceso similar, un duelo. ¿Qué? ¿Por qué haces esa cara? Yo también estoy viviendo un duelo. La separación y la muerte son un duelo. Aunque no sea el amor de tu vida. Ah, no, me queda clarísimo que nunca sentiste por mi papá el cariño que don Gerardo le tenía a doña Beatriz. ¿Me vas a cantar eso toda la vida? Tu padre se muere y se vuelve mártir. Y yo, la peor mujer del mundo. No te desquites conmigo porque te mandaron al diablo. Mejor deberías agradecérselo. Mamá, estoy hablando de ti, de don Gerardo. Y eso de que estén viviendo su duelo, su soledad juntos, pues... Bueno, eso es cosa nuestra, ¿ok? Te voy a pedir que no te metas. O sea, si hay algo. No lo sé, no veo el futuro. Pero ni él ni yo tenemos compromiso. Así que si algo llegara a pasar, no tendríamos por qué dar explicaciones a nadie. Y eso te incluye a ti. Adelante, Abraham. Pásame. Gracias, gracias. Sinceramente, no creo quedarme en Valle de Bravo más de tres semanas. Deberías tomarte más tiempo. Lo necesitas y te lo mereces. Además, ¿no es bien acompañado? No, no. Mirta es solamente una amiga. Créeme, yo tengo muy vivo el recuerdo de mi esposa en mi corazón. Y así va a ser por mucho tiempo, así es que no te hagas ideas. Está bien, está bien. Por favor, platícame, ¿cómo vas con lo que te encargué sobre Álvaro? No te quiero adelantar cosas. Pero es probable que cuando regreses ya te tengan noticias. ¿Me has estado siguiendo la pista? Sí, por supuesto. Pero no quisiera decirte nada hasta no tener las pruebas en la mano. Ay, por favor, Abraham, adelántame algo, por favor. Solo te puedo decir que si todo sale bien, lo vamos a tener en nuestras manos muy pronto. De acuerdo. Me voy. Todavía tengo que pasar por Mirta. Nada más vine a firmar unos papeles y no quiero que se me agatara en la carretera. Perfecto. Por cierto, tampoco va a estar Álvaro. Se va de viaje con mi hija. Sí, lo tengo presente. Así es que quedas tú y Darío. Se los encargo. No te preocupes. Yo me coordino con él por cualquier cosa. Tú vete tranquilo. Gracias. Perdón, doctor. Aquí le traigo estos papeles para que los firme. ¿Más? Sí. Gracias. Bueno. Cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme. No te preocupes. Diviértete. Entonces, ¿tú vienes por mí? Sí. Voy a llegar directito a la operación. Eso. Sí. Eso. Hola. ¿Ya llegué? ¿Ah? ¿Cómo te fue, mami? Bien, mi amor. ¿Cómo estuvo el boderrio? Pues, bien. Ya sabes, gente muy elegante. ¿Y había harta comida? ¿Y me trajiste pastel? Ya, 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 ya. Estuvo bueno, ¿no? Ya de andar interrogando a mamá. ¿Eh? ¿Cómo estuvo? ¿Nos dejas hablar? Está bien. Hasta mañana, pa. Dale. ¿Qué pasó? ¿De qué quieres hablar? Bueno, te quiero decir, antes de que te vengan con cuentos chinos, ¿sí? Que el tal Abel ese me fue a buscar hace rato. ¿Abel? ¿Para qué? Eh, pues, no sé. Está loquito. Me fue a echar bronca a decirme que yo soy el culpable de no sé qué cosa que les pasa aquí con el agua. Pues, ¿yo qué voy a saber? ¿Y tú? ¿Eres el culpable de...? Sí, pues, eso es lo que me... Está mal de la cabecita. Tus amigos, los dos, tan tontitos. De verdad, te lo digo en serio. Mira, y si tienen broncas con el agua, yo les puedo ayudar. Yo tengo un amigo que trabaja ahí en el sistema de aguas. No sé, en una de esas podemos hacer algo. ¿En serio? ¿En serio? Yo tengo un amigo que trabaja ahí en el sistema de aguas. ¿Crees que se pueda? Voy a tratar. Nada más sí te voy a decir una cosa, Luz. En buena onda. Yo estoy harto de las provocaciones de estos tipos, ¿eh? En buena onda, de verdad. No te preocupes. Yo voy a hablar con él. ¿Sí? Vale. Está bien. No, tranquilo. ¿Me viene? Aquí tienes. Gracias. De nada. Pues, deberías aprovechar estas semanas que no voy a estar para picar a mi hijo con tu nuevo novio. El sangroncito ese que llevaste a la boda. Sí, ya lo había pensado. Y sí lo voy a hacer. Recuerda que Leo está solo, vulnerable. Es el momento perfecto para que te la acerques. No sé, pero lo tengo que hacer de manera que no sienta que lo estoy presionando, porque... Claro, pero no olvides, quiere formar una familia. Si tú no estás ahí, no vaya a ser que otra se te adelante. Ay, no, 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 ni lo digas. Voy a estar muy cerca de él. Ya sé cómo alimentar sus ilusiones. Lo único que me preocupa es que pasa tanto tiempo con la Ángela. En este momento están juntos, el fin de semana en el hospital de guardia. Pues, es que ahí te debes de ver más inteligente que ella. ¿Por qué? Yo voy. Ay, qué emoción. Don Gerardo, pase, por favor. Almita. Pase, adelante. Ay, qué bonitos. Gracias. Gerardo, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Lista? Sí, sí, por favor, vámonos. Bueno, te quedas al frente de la casa un par de semanas. Cuida a Leo, por favor. Vete tranquila y diviértanse. Que tengan un muy buen viaje. Muchas gracias, Almita, muchas gracias. La manita está atrás. Gracias. Perdón. Adiós. Ay, ya vine. Pensé que te habías olvidado de mí, Memo. Ay, ¿cómo crees, Estrellita? La que pasa es que me fui a hacer unos estudios porque ya mero me van a meter cuchillo. Bueno, ¿y qué me trajiste? Ah, mira, siéntate. Son changuisés de melmelada. Y no te traigo otra cosa porque la mera verdad no quiero que pruebes los guisos de Abel. No te vayas a empachar. No importa, se ven deliciosos. Me estoy muriendo de hambre. Pues, órale, empácale, porque si no, mi mamá me va a empezar a buscar. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás así como triste, como preocupada? Sí, es que estoy bien mortificada por la operación de Memo. ¿Qué tal si algo no sale bien? No, no. No tiene por qué salir mal, ¿eh? A ver, tranquila, el doctor es un cuate muy efectivo en su chamba, ¿sí? Luz, yo sé que la culpa de todo esto es mía y yo por eso quiero reparar mi falta, ¿sí? Es que Memo tiene tantas esperanzas. Quiere correr, jugar fútbol. Ay, no va a ser, Luz. No va a ser porque nuestro chamaco es re fuerte. ¿Qué le pasó? No sé, señorita. Nosotros venimos de Guillaguerrero a vender flores y se me puso mal en el camino. Me dijeron que quiere una fundación y la mera verdad no tengo a dónde llevarlo. Está bien. ¿Y qué es lo que tiene? No sé, doctor. Ayúdeme. Está todo mareado y trae harta calentura. ¿Cómo te llamas? Su nombre es Miguel. Miguel, mi niño es mudo, doctor. No habla nadita desde que nació. Ayúdelo, doctor. Por lo que más quiera. Señor, ayúdenos. Por favor, pase a la sala de espera. Está bien, vaya. Oye, ¿ya viste esto? Es mágico. Voy a necesitar que me veas a la frente. Muy bien. Muy bien. Dime. ¿En dónde te duele? La espalda. Vamos a ver. Mire, doctor. Son ampollas. Parece alguna reacción, alguna sustancia o picadura de insecto. Parece la picadura de una araña violinista. Lo vi muchas veces en mi pueblo. Sí, eso parece. Igual y venían las floras que transportaban. Melida, por favor, trae el antídoto, ¿sí? Enseguida, doctor. Voy por hielo. Sí. Todo va a estar bien. Estamos a tiempo. Mira, me vas a tener que ayudar. Las curaciones te van a doler, pero tú eres muy valiente. Son necesarias. ¿Me prometes que vas a ser valiente? Chócalas. Eso. Aquí está, doctor. A ver, nene. Ayúdame. Mira, volteate para acá. Eso, acorde.